Si te gustan los roles y la capirotada, aquí te lo voy a fusionar. Ahí te va. Empezamos colocando 15 gramos de levadura en polvo en un vaso con un poco de agua, que para alimentarla le colocamos una cucharada de azúcar y tres cucharadas de harina. Mezclamos y cubrimos con vitafilm por unos 15 o 20 minutos, o hasta que suceda esto. Así nos debe quedar. Que en lo que pasaba esto, coloqué cuatro tazas de harina de trigo, esa de todo uso, en un tazón, agregando media taza de azúcar y una cucharadita de sal. Lo sé, es un postre, pero la sal se usa para realzar el sabor, que como ves, se mezcla. Por otro lado, en una ollita ponemos a que se tire una parte de agua y otra de leche. Esto será nuestro líquido para la masa. De hecho, solo utilizaremos un poco. Ya en el tazón donde mezclamos harina, azúcar y sal, se hace un cuenco, como ves. Se agregan dos huevos y una barra de mantequilla derretida, junto con un poco de extracto de vainilla. Vertemos aquí mismo lo de la levadura y empezamos a mezclar de adentro hacia afuera. Esto lo hacemos primero con un tenedor para ir incorporando poco a poco, que ya cuando la masa se resista, agregamos un poco de líquido y ahora sí, amasamos bien con la mano. Esto ya en una mesa de trabajo para que se te facilite este asunto. Tiene que ser una buena amasada. De arriba hacia abajo, que se vaya incorporando todo. Un poco pegajosa al principio, pero conforme vayas amasando, se la va a quitar. Y se volverá elástica. Estiramos de abajo hacia arriba y seguimos amasando, más o menos por unos 10 minutos. ¿Cuál gimnasio ni que nada? Este ejercicio es el bueno. Como sabremos que ya está lista, al apachurar la masa, esta quiere volver a su lugar. Ya llegando a este punto, solo nos queda hacer un bollo, una esfera y ahí queda. Colocamos un poco de aceite en un tazón. Lo embarramos bien, agregando también un poco de harina. Solo que alcance a adherirse y ya. Esto evitará que la masa se pegue cuando infle. La cubrimos con bitafilm o un trapo húmedo por una hora o hasta que duplique su volumen. Mira nomás que hermosa masa quedó. Colocamos harina ahí en nuestra área de amasado, para trabajar la masa de esta manera. La ponchamos y la extendemos así, poco a poco, hasta formar un rectángulo algo ovalado. Donde formaremos nuestros roles. Aquí colocamos azúcar amascabada. Puedes colocar una base de mantequilla, si así lo deseas, pero yo solo pondré azúcar y un toque de canela en polvo por toda la base. Esto será todo para los roles. Sí, la idea es hacerlos normales. Pero como yo los voy a fusionar con la capirotada, les colocaré esos frutos secos que solemos ponerle. Tales como la nuez, uvas pasas, tanto de las normalitas como de las rubias, arándanos deshidratados, tú consiéntete, cacahuate sin sal y, por qué no, coco rallado. Toma en cuenta que puedes quitar y poner ingredientes a tu gusto. Al final, también le puse almendras. Y ya con todo esto listo, compactamos un poco con la ayuda de las manos. Y procedemos a enrollar, haciéndolo con mucho, pero mucho cuidado. Poco a poco lo vamos enrollando, que conforme el rollo crezca, se volverá más sencillo. Ya solo compactamos muy bien, y así es como nos debe quedar. Por otro lado, en el inserto donde vamos a hornear, colocamos aceite y harina, como un entazón donde reposamos la masa. Aquí puedes usar la misma harina que se te quedó en el área de trabajo. Solo dejamos que se diera lo necesario, y listo. Le hacemos unos pequeños cortes al rollo para guiarnos, y de ahí formar los roles. Hazlo con mucho cuidado para no aplastarlos, cosa de la que no te debes de preocupar mucho, porque si enrollaste bien, esto te va a salir bien. Mira nomás, qué belleza. Ya solo acomodamos los roles de esta manera, apretándolos un poco para que no se deformen durante la cocción. Puedes compactar con las manos, para mejorar resultados. Por las orillas no importa que quede un hueco, no hay problema, van a crecer. Pero sí, entre ellos, arrejúntalos. Para que leuden un poco más, cúbrelos con un trapo húmedo por unos 30 o 40 minutos, y los tendrás listos para hornear. Precalienta el horno a unos 200 grados Celsius por unos 15 minutos, luego bájalo a 180, y en 25 o 30 minutos van a estar listos. En lo que se hornean, talente leche con canela y vainilla, y preparé una salsita glaseada con azúcar glas y leche. No como lo tradicional, no va a quedar espeso, ya que esto quiero que quede líquido para que los roles lo absorban. Normalmente se endulza la leche para la capirotada de leche, pero como en esta ocasión le voy a poner un glaseado, la leche no llevará azúcar. Igual la puedes hacer con miel de piloncillo en vez de leche. La versión de capirotada que quieras la puedes hacer aquí. Que como te diste cuenta, bañé con la leche a los roles y los metí al horno nuevamente por unos 10 o 15 minutos, en lo que absorben. Y este es el resultado, suaves y doraditos. Ya ven que la capirotada del pan se tuesta, pues aquí se doraron durante la cocciera. Absorbieron de buena manera la leche. Ya solo los sacamos del molde, y ahí están. Pero aún no terminamos. Aún les falta el último toque, pero chécate, están suaves. Ya en el plato, nuestro rol será bañado con la salsita de glaseado, para que también se absorba. Colocándole un poco de esa grajea tradicional de la capirotada. Y ya, es así como los tenemos listos. Unos suculentos roles fusionados con la capirotada. Son todo un manjar. Yo que tú no la pensaba dos veces. Prepáralos. Son una auténtica delicia.